Bueno, voy a cantar una canción ahora de otra película. Es una película de un director francés que se llamó Jacques Demi. Una película muy interesante, ¿por qué? Porque era una película que toda estaba cantada, no había ni un diálogo que no fuera una canción. La compuso un músico francés extraordinario, Michel Legrand, y esta canción siempre es un diálogo entre un hombre y una mujer. Yo se la voy a intentar interpretar solo. Se llama Los paraguas de Chesburgo. ¡Gracias! 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 Música Ils se sont séparés dans le couet d'une gare Ils se sont éloignés dans sa dernière gare Oh mon amour, ne me quitte pas And forevermore, I'll wait for you Oh je t'aime, ne me quitte pas Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements